Amor Pero te seguiré amando noche y día ¿Por qué me diste tu amor para quitarmelo así como enseguida? Te miro, te miro y no te entiendo No alcanzo a comprender porque tanto te quiero Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Amor, déjame que te dé un beso nada más en esta despedida Y luego yo me marcaré Pero te seguiré amando noche y día Te miro, te miro y no te entiendo No alcanzo a comprender Porque tanto te quiero, te quiero Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Te quiero, aunque ya no eres mía